La tierra clama, clama, la sangre de un ángel clama, clama, que descubran la verdad, está llorando una nación entera y en todas las mentes. Puerto Rico, mire, señoras y señores, que bombazo, que bombazo, señoras y señores. Héctor, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, el tiempo me está dando la razón. Héctor, habla aquí, en otra versión también, de nuevo, el vecino de Ana Cacho, y nos da detalles. Entonces, identifica fotos, y señoras y señores, se van a sorprender, se van a sorprender con las horas, porque pueblo de Puerto Rico, ya la caja de Pandora se abrió, ¿y cómo se abrió? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, está esto, la gente encendía pidiendo la dirección de justicia para Lorenzo la carta, que se va a firmar y que se va a llevar al secretario de justicia. Señores, miren, anote la dirección, mírela ahí, la vamos a poner bien grande, mírela ahí. Ahí está, www.petitiononline.com, y ahí está un slash lormar9. Exactamente, cópienlo, señores, cópienlo bien. ¿Cómo repeticenlo otra vez? www.petitiononline.com slash lormar9. Y ahí, cuando pone el slash lormar9, llega directamente a la página, y entonces ahí usted coge y va, cliquea, cliquea donde tiene que cliquear, que dice algo así de signature. Ah, míralo ahí, míralo ahí abajo. Y entra. Y entonces entra ahí y va, y ahí se acabó. Eso es así. Señora y señores, pueblo de Puerto Rico, ahora venimos con los serios. Señoras y señores, el círculo se está cerrando. Señores, miren, a nosotros verdaderamente lo que nos interesa es quién mató a Lorenzo. Eso es lo único. Que quede claro, miren, a nosotros no nos interesa dónde estaba Ametalí, que si ya está fiestando, que si Anacacho está fiestando, que si estaba de vacaciones. A nosotros no nos interesa nada de eso, ni al pueblo. Al pueblo lo que le interesa es quién mató a Lorenzo. Pero, señoras y señores, hoy, el vecino de al frente, Héctor, hay unos detalles que no nos había contado el doctor Benjamín Pagan Ayala. Señoras y señores, se van a quedar sorprendidos. Busque lápiz y papel para que saque cuenta, porque, señoras y señores, ahora sí que les digo que esto me huele a peje, eh, Maruca. Vengo rápido, no se vaya nadie. La tierra clama, 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 clama. Que descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes. Por la sangre de un ángel clama, 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 clama. Y seguimos en Super Exclusivo, hoy, 22 de junio, en vivo. Familia. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, trabajo investigativo es el que está siendo Super Exclusivo. Pueblo de Puerto Rico, el caso del niño Lorenzo tiene que resolverse. Yo creía, Héctor, que la fiscal Wanda Cassiano y Fiscalía no habían entrevistado a los vecinos, pero sí los han entrevistado. Han ido, señores, casa por casa, entrevistando. Ayer, Frankie Jay, Héctor, entrevistó, entrevistó al doctor Benjamín Pagán. Sí, al cirujano. Pero se quedaron algunos detalles y entonces él fue de nuevo a la casa del doctor Benjamín Pagán Ayala, vecino frente a frente a Ana Cacho. Y entonces, pues, le hizo otras preguntas. Señoras y señores, vamos a ver esta entrevista que Frankie Jay le hace al doctor Benjamín Pagán Ayala, cirujano general. El cual dijo aquí claramente que había varios médicos, incluyendo un anestesiólogo y un internista de vecinos de Ana Cacho, que muy bien Ana Cacho pudo haber pedido ayuda. Pero vamos a ver esta entrevista que Frankie Jay, la segunda entrevista que le hace al doctor Benjamín Pagán Ayala. Llegó usted a ver a Lorenzo, veía a Lorenzo regularmente aquí en el área. Estamos a distancia bien corta de la casa de Lorenzo. ¿Usted lo veía? Sí, cómo no. Él lo veía jugando con su hermanita en un columpio que hay debajo de los árboles de Algarrobo que están frente a su casa. ¿Y a la madre, al padre, los conoce, interactuó con ellos de alguna forma? Nunca tuvimos una comunicación directa, pero sí yo la vi a ella entrar y salir, y también entraban y salían varias personas. Aparte de usted comentarme que entraban y salían varias personas de la casa, yo le voy a mostrar a usted unas fotos. Aquí hay tres personas, y a mí me gustaría que usted me comentara si alguno de estos rostros a usted le resulta familiar. Sí, yo este señor... ¿Cuál de ellos? ¿El primero del segundo, del medio? Del medio, sí. Este señor era el que con más frecuencia yo veía pasar por aquí, especialmente por las tardes. ¿Cuál frecuente lo veía? ¿Lo veía a diario? ¿Lo veía en las noches? ¿En las tardes? Caramba, eso no podría precisarlo, pero sí lo vi en varias ocasiones, en una guaguita que la paraba al lado derecho de la casa, en una entrada que hay ahí hacia la marquesina, y también esta primera figura de aquí la vi en un par de ocasiones. En el caso del primer caballero, ¿pasaba mucho tiempo, mucho rato en la casa? Pues no sé, porque yo los veía ellos y veía los vehículos cuando yo llegaba de mi trabajo, y yo sencillamente me apegaba de mi huago, iba al buzón a ver si había alguna correspondencia, luego miraba y alrededor veía allí los vehículos, muchas ocasiones los veía ellos, y me subía. Pero al menos podemos comentar que de estas tres personas que yo les he presentado, en esta secuencia fotográfica, dos les resultan bastante familiares. Bueno, sí, los he visto así ocasionalmente. ¿Recuerda usted algún detalle de ese día, de esa mañana, que pueda compartir con nuestros televidentes? Bueno, esa mañana cuando yo me levanté, pues había muchísimos automóviles al frente. No vi, eran, había carro, este, que no estaba acostumbrado a ver, y había de la seguridad un automóvil allí también. Me estuvo raro, yo dije, algo habrá pasado aquí, porque vi la seguridad, pero jamás me pude imaginar que hubiese sido una cosa como esta, ¿no? Y me fui a mi trabajo. Cuando yo regresé, más o menos como a la una, pues sí, ya había muchísimos automóviles ahí de la policía, detectives y demás. ¿Era una casa donde entraba y salía mucha gente? ¿Había actividad nocturna, que usted recuerde, doctor? Pues sí, sí, ahí, por las noches había automóviles ahí, y este, yo creo que sí que había algún tipo de actividad. ¿Se ha entrevistado algún otro vecino, las autoridades, justicia, la policía entrevista a algún otro vecino? Pues yo me imagino que sí, porque aquí estuvo la fiscal Wanda Cassiano, precisamente sentada donde tú estás, vino con la otra fiscal y vinieron dos detectives más, este, y nos entrevistaron. ¿Qué le preguntaron, doctor? ¿Qué nos puede decir de esa entrevista? Bueno, ella mayormente preguntó si habíamos oído algo, si habíamos visto algo raro, etc. Y obviamente, pues no teníamos gran cosa que aportar, porque en realidad, nosotros esa noche, pues no vimos nada, ni vimos nada anormal. Doctor Pagan, muchas gracias por recibirnos en su hogar, usted a su señora. Gracias, como no, Frankie, muchas gracias por haber venido, y en lo poco que podamos cooperar, pues estamos en la mejor disposición. Gracias.